¡Suscríbete al canal! La provincia de Chaco y Norte de Santa Fe, pero esos mismos valores también se van a ver reflejados en zonas del centro del país, tanto como la provincia de La Pampa, Buenos Aires, incluso Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Vamos a estar hablando de una de las olas de calor más intensas que podemos llegar a estar transitando en estos últimos tiempos, no solamente por los picos máximos de temperatura, sino también por la persistencia de estos elevados registros térmicos que vamos a estar teniendo a lo largo de gran parte de la próxima semana. Te vamos a seguir informando, quedate en conexión Meteorreda Argentina. Gracias. 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 Gracias.